Hola, ¿qué tal? Saludo especial y bienvenidos a la información aquí en Noticias de Última Hora. Rusia responde que el nuevo proyecto de seguridad que exige Ucrania a Occidente será el preludio de una nueva Tercera Guerra Mundial. El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, visitó la ciudad estratégica de Izium, en la región de Kharkov, en su primer viaje a los territorios reconquistados en la contraofensiva de este mes contra una Rusia determinada a seguir atacando a Ucrania, prometió la victoria de los suyos. Estados Unidos admite la gran capacidad de respuesta militar de Rusia, que no solo puede infringir daño a Ucrania, sino a otros países. Quiero agradecerles a todos por liberar a nuestra nación del enemigo. John Kirby anunció desde Estados Unidos la nueva entrega de paquetes de armas para la lucha de Ucrania contra Rusia. Sergi Larrot dijo recientemente, Estados Unidos teme competir y se quita del camino a sus rivales a través de las sanciones. Todo lo que hace Occidente está impulsado por el miedo a la competencia. Las sanciones son una línea clara para eliminar rivales fuertes y no solo Rusia y China. Estados Unidos arrastra a Europa a sus juegos de sanciones y los europeos sufren estas restricciones mucho más que los estadounidenses. Joe Biden recibe críticas de los cibernautas por asegurar que tienes 720 años en el Congreso norteamericano. Algunos cibernautas se han preguntado si es un viajero en el tiempo el mandatario norteamericano, entre otros comentarios en la web. Nueva advertencia de Von der Leyen a Putin enciende la polémica sobre cómo se está manejando la crisis de la energía en Europa con las sanciones antirrusas. Es la autocracia contra la democracia. Es sobre autocracia contra la democracia. Yo estoy aquí con la convicción de que con el coraje y la solidaridad necesarios, Putin fracasará y Ucrania y Europa vencerán. Putin habló con el canciller alemán Olaf Scholz y le puso los puntos sobre las IES. Ucrania amenaza a Rusia diciendo que podría atacar más allá si fuera necesario. Estados Unidos temeroso por nuevas armas que está desarrollando China. Los invitamos a que se queden hasta el final del video. Muchas gracias por su audiencia y entramos en el contexto de las noticias. Abróchense en el cinturón y aquí está el recorrido con las informaciones más importantes de las últimas horas. Esto es lo que está ocurriendo en el mundo. Hola, un saludo muy especial para todos. Estamos ante un inminente conflicto mundial. Kiev ha despertado la furia del oso y ahora busca garantías de seguridad porque sabe que a partir de la contraofensiva las cosas se han puesto color de hormiga, teniendo en cuenta que el Kremlin no va a aflojar y se cree que va a remeter con fuerza. Así como lo está haciendo, irá aumentando su capacidad de fuego en territorios que Ucrania ha recuperado. Ucrania sacó un comunicado y fue respondido en las últimas horas por el consejero de seguridad de Rusia, Dmitry Meldedev. Para ponerlos en contexto, el presidente ucraniano ha propuesto un proyecto de garantías de seguridad. Es decir, dice la información que es un paquete de recomendaciones expuestos por Kiev y que tendría la participación directa de Occidente en la que está exigiendo varios puntos en el tema de seguridad. Que le han dado paso a ser catalogado esta propuesta como el preludio de una tercera guerra mundial por parte de Ucrania. Declaraciones que fueron expresadas por el expresidente de Rusia y consejero de seguridad del país, Dmitry Meldedev, recientemente. Sé que muchos lo han venido viendo en nuestro canal. Han escuchado muchas cosas sobre informes y en base a cómo se están poniendo las cosas y que esto puede cambiar de nivel inevitablemente. Y ya Rusia al parecer está tomando determinaciones serias en el conflicto y no le va a dar largas. En algún momento, como ustedes ya saben, lo venía advirtiendo el Kremlin, que no toleraría la intervención de países en el conflicto. Según expertos, los recientes informes dan cuenta que la OTAN Occidente-Reino Unido están metidos hasta el cuello con Ucrania. Por eso desde el Ministerio de la Defensa de Rusia han optado por el repliegue y aumentar la capacidad de respuesta a nivel aéreo, que en esa área es superior a los ucranianos del país Slavo. Cito las palabras del funcionario Slavo en su cuenta de Telegram. Según el informe publicado por el diario Hispan TV, Kiev ha dado luz a un proyecto de garantías de seguridad, que son esencialmente un prólogo de una tercera guerra mundial, ratificó el martes Meldedev, vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia, en su cuenta de Telegram. Sobre el texto fue preparado por un grupo liderado por el jefe de la oficina presidencial ucraniana, Andrei Jermak, y el exsecretario general de la Organización del Tratado Atlántico Norte, Anders Fosch Rasmussen. Y escuchen, porque le ha respondido claramente el gobierno de la federación a este comunicado ucraniano en las últimas horas. Meldedev ha dicho, y cito las palabras, que nadie daría garantías a los nazis. Nadie dará garantía, ni una sola, a los nazis ucranianos. Si estos continúan bombeando al régimen de Kiev sin frenos, con todo tipo de armas, tarde o temprano la campaña militar pasará a otro nivel, ha indicado contundentemente el consejero de seguridad de Rusia, Dmitry Meldedev. Ahora, según este artículo, Meldedev también criticó el paquete propuesto por Kiev, igualándolo con aplicar el artículo 5 del Pacto Atlántico Norte a Ucrania, lo que se refiere a la defensa colectiva como un principio central del Tratado Fundacional de la OTAN. Desde Occidente, medios han especulado que es poco probable que Estados Unidos otorgue a Ucrania las garantías de seguridad que solicita en el marco de las negociaciones con Rusia, según los medios norteamericanos. A su vez, subrayan que los enemigos de Rusia, a quienes se dirige el llamamiento histérico, deben comprender que se trata directamente la guerra híbrida de la OTAN con Rusia, según Meldedev. Los límites y previsibilidad de las acciones de las partes en conflicto, automáticamente, dice Meldedev, desaparecerán y vaticina que ella seguiría su propio escenario militar involucrando a nuevos participantes. Y entonces, pregúntale el DAO y le dice a Kiev, no podrán sentarse en sus casas riéndose ni viendo de cómo debilitan a la Federación de Rusia, porque todo se va a encender en su entorno. Y adhiere que su gente verá el dolor. Dmitry Meldedev cierra diciendo que será algo bastante malo. Lo que quiere decir es que si se llegara a aceptar este proyecto que pide Zelensky para Ucrania, por parte de Occidente, la guerra obligatoriamente cambiaría de nivel porque involucraría a la OTAN. Hablamos de Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Polonia, entre otras naciones, a luchar del lado ucraniano contra los rusos. Un enfrentamiento directo, inminentemente. El ejército de Ucrania atacaría objetivos más allá de las fronteras comunes con Rusia para frenar el avance de las operaciones rusas, omite una autoridad ucraniana en las recientes horas. Mucha atención a esta información que está emitiendo el diario Hispan TV. Las fuerzas ucranianas harían todo lo necesario para hacer frente por completo a las tropas rusas en los territorios del país. Una medida militar que implicaría que Ucrania estaría dispuesta a atacar objetivos dentro de las fronteras rusas, ha reconocido el gobernador de Luján, Sheirvi Haidai, en una entrevista exclusiva con la revista estadounidense Newsweek y que fue publicada hace pocas horas, en el día miércoles, el funcionario ucraniano afirmó que el ejército de este país tiene órdenes para frenar la operación rusa desde cualquier ubicación. Tal como lo ha admitido Haidai, Ucrania ha llevado a cabo operaciones en momentos oportunos gracias a los sistemas de defensa aérea proporcionados por Estados Unidos y esto incluiría ataques preventivos contra infraestructura crítica de Rusia, aseguró el gobernador ucraniano. Las declaraciones han llegado mientras que los informes rechazan los agregatos o las declaraciones de Kiev sobre neutralización de operaciones rusas en su territorio. En este sentido, las autoridades prorrusas aseguran que el ejército ucraniano no ha recuperado ni un metro en la ciudad de Kherson durante el contraataque que lanzó la semana pasada para recuperar la tierra perdida. De hecho, el Ministerio Ruso de la Defensa ha anunciado que son más de 4.000 soldados ucranianos que han perdido la vida en la contraofensiva a las tropas rusas. Y con todo y esto, las amenazas que está lanzando Rusia a Estados Unidos y a Occidente, Estados Unidos sabe a lo que se está enfrentando y a pesar de todo lo que ha perdido a nivel militar en Ucrania a los rusos, es muy mínimo a su gran capacidad militar. Y se los digo por el siguiente informe que ha presentado en las últimas horas el portador del Pentágono John Kirby, que en las últimas horas desde el país del norte ha hablado acerca de la gran capacidad militar que tiene la Federación Rusa. Según los medios de Dow, John Kirby, quien habló a los medios estadounidenses, ha dicho que, pese a las dificultades que han enfrentado las tropas rusas en el marco de su operativo en Ucrania, Moscú todavía dispone de un ejército capaz de infringir enormes daños y bajas, afirmó John Kirby. El coordinador de comunicaciones estratégicas del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, mencionó avances reportados por el ejército ucraniano en la región de Kharkov, pero instó a no perder de vista la capacidad militar de Rusia. Lo dijo este martes en rueda de prensa. Se han encontrado con muchos problemas de su propia cosecha en Ucrania, pero sigue siendo un ejército muy grande y poderoso, señaló el funcionario norteamericano refiriéndose al ejército de Rusia, agregando que la Federación tiene una gran capacidad militar a su disposición, que podría ser utilizada no solo en Ucrania, sino potencialmente en otros lugares. Vayan atando cabos de lo que Medvedev le ha advertido a la OTAN recientemente y que tal parece ellos supieran lo capaz que pueden ser las armas que tienen, aguardando los eslavos en el caso de que esto suba de niveles. Estados Unidos arista otro paquete de ayuda militar a Kiev para mantener la contraofensiva de las fuerzas ucranianas ante Rusia, dijo el vocero de la Casa Blanca, John Kirby. El portavoz del Consejo Nacional de Seguridad de la Casa Blanca dijo el martes a la prensa que los suministros de armas podrían ser enviados en los próximos días para ayudar a Zelensky, para ayudar a Ucrania a mantener a juicio del funcionario los avances frente a las tropas rusas. Y escuchen porque recientemente el ministro de Exteriores ruso, Sergei Larov, asegura que Estados Unidos intenta eliminar a sus poderosos rivales con sanciones. El canciller ruso criticó la postura de Rusia ante la situación mundial y las sanciones de Estados Unidos, Sergei Larov dice que Occidente está tratando frenéticamente por las buenas o por las malas de mantener y fortalecer su dominio. Todo lo que hace Occidente está impulsado por el miedo a la competencia. Las sanciones son una línea clara para eliminar rivales fuertes y no solo Rusia y China. Estados Unidos arrastra a Europa a sus juegos de sanciones y los europeos sufren estas restricciones mucho más que los estadounidenses. Añadió que Washington y los aliados tratan de dividir las estructuras multilaterales de décadas basadas en el respeto mutuo en la búsqueda de consensos y compromisos por lo que pide a Europa adoptar una posición responsable. También ha comentado sobre la postura rusa. El ministro de Exteriores criticó la falta de emisión de visados a la delegación rusa para asistir a la próxima Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas. Mucha atención porque esta noticia es polémica y muchos en la red pues lo ha tomado jocosamente las declaraciones del presidente norteamericano en donde muchos se han aventurado a decir o a preguntar que si Biden es un viajero en el tiempo o si Biden es un reptiliano. Murmuran algunos cibernautas y es que no es para menos por las declaraciones que recientemente ha dado el norte, el presidente de los Estados Unidos. Joe Biden afirmó este martes aparentemente en broma que entró en el Senado del país hace 720. Pregunto a alguno de mis colegas que llevo mucho tiempo en política. ¿Cuánto tiempo llevamos luchando contra las farmacéuticas? ¿Cuánto tiempo llevamos enfrentándonos a estos intereses? Desde que llegué al Senado hace 720 años. Hablo en serio, piensen en ello, dijo el mandatario. Biden realizó las declaraciones durante un discurso sobre ley para la reducción de la inflación horas después de la publicación de un informe sobre la inflación en Estados Unidos que en agosto alcanzó el 8,3% anual frente al 8,1% previsto. En las últimas horas, la jefe de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, le ha lanzado una advertencia a Rusia. Afirma que no se levantarán las sanciones de Rusia. Como quien dice, aunque la inflación los tenga con la soga en el cuello, ahí van a estar. Ursula von der Leyen admitió que los meses que vienen no serán fáciles para las familias que tienen dificultades económicas para llegar a fin de mes ni para las empresas. La presidenta de la Comisión, von der Leyen, declaró durante una intervención en el Parlamento Europeo que el bloque comunitario no va a levantar las sanciones antirrusas impuestas por el conflicto en Ucrania. Cito las palabras. Quiero dejarlo muy claro. No vamos a levantar las sanciones. Es el momento de mantenernos firmes. El momento de mantenernos firmes y de no hacer política de apaciguamiento. Afirmó la alta funcionaria agregando que Bruselas habría tenido que hacer caso de los llamamientos que alertaban de que el presidente ruso no pararía en su intento. Paralelamente, la jefe del brazo ejecutivo del bloque admitió que los meses venideros no serán fáciles ni para las familias que tienen dificultades para llegar a fin de mes ni para las empresas. Dijo von der Leyen. Seamos claros. Hay mucho en juego no solamente para Ucrania, sino para toda Europa y para el resto del mundo. Recalcó. Además, enfatizó que no solamente se trata de conflicto entre Rusia y Ucrania indicando que el frente se extiende a nivel energético y político. Es una guerra contra nuestra energía. Es una guerra de la autocracia contra la democracia. Y hoy comparecemos aquí con la convicción de que Putin fracasará y Europa vencerá. Es la autocracia contra la democracia. Es la autocracia contra la democracia. Yo estoy aquí con la convicción de que con el coraje y la solidaridad necesarios Putin fracasará y Ucrania y Europa vencerán. Afirmó. Por increíble, aunque parezcan las conclusiones de von der Leyen, es que los paganos serán las empresas de las decisiones erróneas porque les van a meter más impuestos. Las decisiones de los líderes europeos que están sujetas a intereses del norte. El costo de la inflación lo tendrá que pagar el pueblo europeo, eliminando los principios de libre mercado y acercando a las economías a un precipicio de no retorno. Se muestra la desesperación que hay y ahora quieren imponer una tasa solidaria en vez de tratar de poner un poco de razón para que el conflicto pueda tener un fin y estabilizar los precios del petróleo y gas con Rusia. Y lo que puede estar derivando en un mayor enfado del pueblo europeo, los ciudadanos de a pie, los microempresarios, la misma Unión Europea se está metiendo el problema en el abismo económico por seguir instrucciones del demócrata. Algunos expertos hablan y dicen que la solución está a la vista de la Unión Europea y es llevar a Zelensky a dialogar con Rusia. A la terminación de la guerra de esta forma solucionarían el problema energético para que los ciudadanos no sufran por las posturas beligerantes de los aliados, pero por otro lado están los intereses de promedio de los que ven en este conflicto su solución económica a sus problemas a cuesta de la Unión Europea, pero que no ven el problema en el que están llevando las economías de los países del bloque y que solo reciben directrices del norte y de los empresarios que se benefician del conflicto en la guerra ruso-ucraniana. Este martes Putin habló claramente con el presidente de Alemania y le puso los puntos sobre así es. Putin aseguró durante una conversación telefónica con el canciller Olaf Scholz que Moscú ha sido y sigue siendo un proveedor fiable de recursos energéticos y que cumple con las obligaciones contractuales en este sentido. Recordó que las interrupciones de las operaciones del gasoducto Nord Stream 1 se originaron, teniendo en cuenta que las autoridades de los países respectivos cerraron el suministro de gas a través de Ucrania y de Polonia. Además de oponerse al lanzamiento del gasoducto Nord Stream 2, los intentos de culpar a Moscú por los problemas en el suministro de la energía en la Unión Europea son muy cínicos. Reza el comunicado del Kreni en las últimas horas. Estados Unidos está alarmado en las últimas horas por los avances militares y tecnológicos de China. Según Hispan TV, el ejército de China desarrolla un misil antibuque supersónico y tienen puestos los ojos del Pentágono en estas nuevas armas del ejército de Xi Jinping. El ejército de China está trabajando en desarrollar un misil antibuque supersónico capaz de sumergirse bajo el agua a volar 2.5 veces la velocidad del sonido. Los científicos de el Dragon Rojo están desarrollando un misil antibuque supersónico que podría viajar más lejos y más rápido que cualquier torpedo tradicional, informó el martes el diario South China Morning Post. Se trataría de un misil de 16 pies y 5 pulgados que podrá navegar a 2.5 veces la velocidad del sonido a unos 10.000 metros, es decir, 32.800 pies durante 124 millas, unos 200 kilómetros, antes de sumergirse y deslizarse sobre las olas hasta 12.4 millas, es decir, unos 20 kilómetros. Una vez que llegue a las 6.2 millas, 10 kilómetros de su objetivo, el misil entrará en modo torpedo viajando bajo el agua a una velocidad de hasta 100 metros por segundo para evadir los sistemas de la defensa submarino sin perder impulso. Según los científicos que desarrollan este trabajo, ningún sistema de defensa de barcos existente podría tomar represalias de ataque crossmedia tan rápido. Esto podría mejorar en gran medida la capacidad de penetración del misil, señalaron los desarrolladores. En el informe de Estados Unidos quedó sorprendido por el test del misil hipersónico chino. Entretanto, uno de los mayores desafíos que tiene es el sistema de energía, debido a la necesidad de producir un empuje considerable al respirar aire o agua, pero dijeron que el problema podría resolverse usando boro, un elemento liviano que reacciona violentamente cuando se exponen a ambos, liberando una gran cantidad de calor. Las armas hipersónicas son conocidas por su alta velocidad y trayectoria impredecible, que hacen la mayor parte de la generación actual de sistemas de defensa aérea que resulte obsoleta contra ella. China es una potencia ascendida y de muchas formas. Ahora presenta este gran desafío para Estados Unidos en varios dominios militares. Estados Unidos está preocupado por el avance de Rusia y China en misiles hipersónicos. Recordemos que el pasado mes de julio, el gigante asiático realizó una prueba con éxito de su novedoso misil hipersónico, Feitian-1, caracterizado por tener un propulsor de ciclo combinado. También, según informaron los medios norteamericanos, China ensayó en julio de 2021 un misil hipersónico capaz de lanzar un proyectil en pleno vuelo. El ejército chino además presentó un misil hipersónico DF-17 en un desfile militar el día nacional en octubre de 2019. Asimismo, la defensa aérea de China planea construir nuevos aviones furtivos capaces de atacar objetivos norteamericanos en Japón, Guam y Filipinas, una medida que ha sido considerada como una pesadilla para el país del norte. Y en las últimas horas hay tensión en Kaliningrado. Casas rusos MiG-31 realizaron simulacros en la región de Kaliningrado. Un caza interceptor MiG-31 con misil hipersónico Kinsal, recientemente desplegado en la región de Kaliningrado, realizó vuelos planeados de entrenamiento de espacio aéreo en el enclave ruso. Comunicó desde el estado mayor de la flota báltico de Rusia, informó el periódico TAS. Desde el organismo, precisaron que las aeronaves ensayaron en lanzamiento de misiles contrapuestos de mando protegidos de un enemigo potencial bajo la cobertura de una patrulla de caza Su-27 de la aviación marítima de la flota, además de las tareas mencionadas. Los pilotos de los MiG-31 participaron en las maniobras de la estratosfera y actividades de escape frente al ataque de aviones enemigos, entre otros cometidos. El objetivo principal de los ejercicios es poner a prueba al personal aéreo para llevar a cabo tareas de combate y otras tareas especiales, así como practicar nuevas tácticas de formación con el pleno uso de las capacidades de combate del equipo de aviación, indicaron desde la flota. Varios aviones sauditas escoltaron. El pasado 18 de agosto, el Ministerio Ruso de la Defensa anunció que tres cazas MiG-31 con misiles hipersónicos Quinsal habían sido desplegados a la provincia de Kaliningrado como parte de las medidas adicionales de disuasión estratégica frente a la OTAN. Las características técnicas del avión portador MiG-31 permitirían llevar el misil a punto de lanzamiento en cuestión de minutos. El misil alcanza una velocidad de 10 veces superior a la velocidad del sonido, pudiendo maniobrar en todos los tramos de su trayectoria, lo que le permitiría superar todos los sistemas de defensa existentes llevando a cabo cargas convencionales nucleares a 2.000 kilómetros de distancia. Llegamos a la parte final de nuestro video para el día de hoy. Muchas gracias a ustedes por la audiencia. Si son nuevos, los invitamos a suscribirse al canal, a dejarnos un comentario en una cajita de respuestas y no se les olvide activar la campanita roja de notificaciones. Muchas gracias. Dios los bendiga a todos ustedes. Nos escuchamos en el próximo contenido. Noticias Internacionales